¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo Alguna vez galopeó contra el viento y como un rayo Alguna vez galopeó contra el viento y como un rayo La tropa se fue en camión y el camión le echó un soslayo La tropa se fue en camión y el camión le echó un soslayo ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? Chupa flaca sin tabaco y una historia en cada callo Chupa flaca sin tabaco y una historia en cada callo Lo haya chupado en el pueblo con suelo sonso tal vez Una vez no son dos veces me dijo y vos lo sabés Pa' que guardar patacones si el saco tiene un agujero Pa' que guardar patacones si el saco tiene un agujero Yerba, tabaco y fideo la paga de un mes entero Yerba, tabaco y fideo la paga de un mes entero Con agua, trampa y cuchillo la nutria deja su real Con agua, trampa y cuchillo la nutria deja su real Mejor que el guinche es el perro y le llaman animal Mejor que el guinche es el perro y le llaman animal Quien tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo Quien tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo Recena de la boca Amigos Adiós Gracias.